Un set de cebo, disparando al voleo, ¿vale? Vale, 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 empezamos Y lo que hacía el tío, tú se bloquearon los otros tres sets, Yuri, pum, vamos atrás en el mismo sitio, los tres Y han matado todo el equipo Escuchame, el cabicio de estas tres tres ya estará en el tres ya en rank Se quedaba de estúpido ahí, disparándolo Lo que pasa es que una cerdada, porque la gente se ve, se dispara y llevan todos Y como hay tres sets, no uno, pues se los carga a su Ah, dice, para ni ir a un set, vamos a ir a los tres Pero el mediano son tres, no es un tío, un set solo, son tres, entonces se los falló Y el panel venía, el otro se por la espalda, ya está, Yuri, el tres está, ya uno de los dos creo ya, o sea que mañana llega el uno Vamos a ver, mira, ¿quién me subió arriba? Yo Pero pues se me, Yuri, contra el fort de Landheim, contra todos esos Hola Salta tres en la opción, es una cerdada, lo he dicho Van a dos, eh, por arriba Prima de ahí te ponen a enganchar el dos Ah, ya, 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 me ha venido Me ha reventado Oh, te va a otro, Yuri, te va a otro, te va a otro Ah, ya, 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 ya ha Me pensé que era un hombre muerto Es que no se acostumbró al pico Vamos arriba, por ejemplo Por cierto, ya está un poco empanado Si, me mata Yo voy a tirar más rápido para arriba Yo voy a tirar más rápido también Pero rápido para arriba, ¿para dónde aquí? Este en dos, este en dos Arriba el dos Y arriba el dos Vale, buena Está aquí abajo, eh Voy A la izquierda A la izquierda O sea, en la mierda esta Por culo, ya la baste, ya la baste Mierda, dejad de mí Oye, mi mía Abajo está Tarda La bomba está ahí La bomba está donde te acabo de decir La bomba está ahí Aquí Opa De la bomba De la bomba Bueno, tenemos el gusto de me llorar con este y vamos a mover mal Vale, pues está en uno Desde pronto Ya está en dos wein fish ¡Esto noce, hombre! Has sido con al picking y primos y todos Madre mío Vuelve了 Mierillas rápida, eso Ya está arreglado Mierille larta, perdón Me da mejor en esa, la suya Hostia, se ha puesto set Ah, no es No es No es Eh, vienen aquí a uno No hubo que arrastrele eso a ese, me cago en la puta Están aquí, están aquí ¿Te has tirado, primo, o qué? Eh, no, eh, ahí está, uno muerto Uy, ya estoy pidiendo la sensibilidad, ya estoy pidiendo la sensibilidad Arriba el set, primo, que me quieras de cazo Arriba el set, los mata, coño ¿Dónde? El container Por tu espalda Muerte Por tu espalda Vale, vale, tranqui, hay un médico ahí Si, el médico se está empanado, que van Si no van a ir a revivirme, ni nada, gilipollas Buena Ya gilipollas Médic, yo era pro, men Yo era pro Médic no red, men Yo era f*** pro, men Hasta arriba el... Uy, la caca boli ahí Médic no me diga Deploy la bomba Venga, vámonos Médic, vámonos Jury, no hablo mucho que se escucha doble Si no, el vídeo se va a escuchar Vale Vale Yo no puedo subir ni de coña No sé Vamos, vamos Yo digo tigo Eh, está ahí tumbado Morí Está tumbado detrás de la furgoneta, tío Ya no ¿Médicos tenemos? Si Cuidado que creo que va a dar la vuelta Si Yo miro aquí, yo miro aquí Tira pa'lante Eh, está abajo, eh Arriba, perdón No, primo Me ha dicho abajo que hay salido Casi me pasa Ya, y... Casi, casi Arriba Jury, los dos juntos no se ponen los dos, eh Que te lo digo Va, tirate ahora ¿Ha bajado? Vuelta Ahí viene, viene No, no, no No, no, no Pero si estoy cubierto, tío Offset Jury 20 segundos, eh No puedo salir yo solo Sale tú, sal A tu izquierda tenemos uno Jury, a tu izquierda Jury, a tu izquierda Vale, no te hiles Tú verás con la que te va a dar ahora Jury, 15 segundos Jury Fly Tienes que plantar Ahí, 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 ahí Ya, ahí, ya ven Te han quitado las plantas, pero bueno, da igual Listo, vete corriendo Después allá, no Desde ahí no la ves Ahí sí Tranqui Quieto ya No muevas el teclado No, Jury, que eso te excusa, eh Ahí está Voy de otro lado Cambio de lado y quieto otra vez de nuevo Ahí, quédate quieto, quédate quieto de nuevo Jury, quieto Ahí, ahí, ahí quieto, Jury quieto Está en vía Pues el otro lado de vía Estás cerca de la bomba En la bomba No te muevas Nada Ven por allá Ven por allá Ven por allá Ven por allá, ven por allá La ha cogido, Jury, que la ha pillado Dale, Jury Ahí está Estaba poniendo los nervios ya, Jury, eh Si te mueves, te escuchan Y entonces van a por ti Pichurri Voy contigo Ya no voy contigo Pichurri Pichurri Bomba acuired No importa No sé ¿Dónde está abajo? Hostia Yo te crees que yo lo he visto, eh Yo no lo había visto ¿Dónde está el hijo de puta ese? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Irse, irse, irse Quiere estar los dos muertos Que dais los dos Espérate, hijo de mí Me cagé, la cagé Me creí que iba a ir por ahí, iba a ir por el otro lado Pero no, ando a otra puerta Cagada, esta ronda da cagada Oh no Cuidadito a la derecha Ha salido otra vez, dios que le falla el tiro con la Hostia Bomb dropped Bomb dropped Bomb dropped Bomb dropped Bomb dropped Te pudieron Dos Uno ¿Ahí? ¿Dónde? Cuidado Hay un tío En cosa azul, ¿eh? ¡Hostia! Le he fallado el tiro con un zoom arma ahí Otra vez le he fallado Me cago, la puta Otra vez le he fallado No sé qué estimar ahora Venga, ya ¡Qué malo! ¡Qué puta puntería he tenido ahora mismo en esta ronda! ¡Asco! Tengo una costumbre al ratón raza el nuevo este Cago en la puta Cuidado que hay una envase de un vao Ya estará muerto Un asalto Ahora sí le doy Venga que es la puta madre Me parió el ratón Hasta que no me acostumbre a la sensibilidad de este ratón nuevo Me cago en todo lo que suenea Cago en la puta Quieto no le doy Parao, no le doy Me cago en la puta Uff, qué complicado soy Parao, no Corriendo, sí Mira, le he hecho sangre Me cago en todo CQ CQ Zor Muy bien Muy bien El sniper tumbado El sniper tumbado ¡Mirinite! 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 ¡Ah, está lo que lo he hecho! ¡Mirinite, por favor! ¡Pero me ha hecho un saludo! ¡Pero me ha hecho un saludo! ¡Pero me ha hecho un saludo! Y por la... ¡Están vía, eh! ¡Vía de sniper! ¡Buenísima! Queda uno más No sé, no sé ni como la ha dado ¿Dónde? Vine, viene, viene, tranquilo Estoy muerto ya ¡Opa! Venga, mal lío Que hago una ronda ¡Joder! Me hago una ronda de esas guay De esas de... De fallar la toa Vale, vale Vale, estos dos seguramente ¿Ya que sí? ¿No? ¿Uno? Voy Vale, por vía, por vía Tenéis un pavo ¡Pero por qué coño roceo yo solo Tengo pa' ir en este caso! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Pobre gracia! ¡Pues GG! ¡Que yo iba contigo! GG ¡Como no roceo los demás Están todos acojonados atrás Pues no lo ha dado Si no roceamos Yo estaba en dos Listo Muy buena partida, chaval No, veáis una ronda ahí Que he fallado todos los tiros Yo no sé cómo lo ha apañado Pero lo he fallado todo Si no hubiera fallado Dos, tres tiros Hubiera tenido por lo menos Esta precisión Pero bueno Tarde GG España ¿Qué es? ¡Para!